40 años hace ya que la heroína de la sierra y el llano desapareció físicamente y no han sido suficientes para que las nuevas generaciones olviden su legado. Por eso, un grupo de jóvenes integrantes del movimiento juvenil martiano convocaron un encuentro protagonizado por una fundadora del pelotón Las Marianas, Edemis Tamayo, conocida como La Gallega. Entre historias vividas junto al ejército rebelde, los presentes se interesaron por conocer más de la vida y obras de Celia Sánchez Manduley, quien fuera la primera mujer que ocupó la posición de soldado combatiente en las filas del ejército rebelde y la principal promotora de la creación del pelotón femenino. La gallega se incorporó a las luchas de liberación cuando sólo tenía 15 años. Sus enseñanzas están ligadas a los combates que poco a poco hicieron posible el triunfo. De esta manera, las nuevas generaciones aprenden de la valía, capacidad y entereza de las mujeres cubanas demostradas con hechos escritos en las páginas de la historia de la nación. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.